La directiva del PRIAN en Los Ríos denuncia al país la persecución política de la que es víctima nuestro máximo líder, el abogado Álvaro Novoa Pontón, por parte del gobierno de Rafael Correa. La mayoría gobernista de la Asamblea aprobó la ley tributaria con dedicación para perjudicarlo a él y perjudicar a todo el pueblo ecuatoriano con un paquetazo de impuestos, convirtiendo al SRI en una policía secreta fascista. Por eso el abogado Novoa no presentó su declaración de bienes, porque si lo hacía, el SRI le inventaría un juicio penal para llevarlo a la cárcel, ya que en este país no hay garantías constitucionales ni derecho a la defensa. Y ahora Correa, a través de su Asamblea, quiere expulsar al abogado Novoa de ella y de esta manera irrespetar la voluntad de millones de ecuatorianos que han votado por el abogado Novoa. Nuestra solidaridad y apoyo al abogado Álvaro Novoa y a la decisión increíble del PRIAN de seguir luchando por la libertad y la democracia, defendiendo como siempre a los más pobres del país.